Este programa es presentado por GamePlanet. El día de hoy en Atomix TV, el programa de videojuegos de América Latina, tenemos Prepárate para revivir un clásico de Arcadias con el avance de Rampage, Total Destruction. Además, tenemos las reseñas de Brain Age para Nintendo DS. Para que ejercites tu cerebro diariamente. El juego con más expansiones. Far Cry Predator para Xbox 360. Comenzamos. Bueno, bienvenidos a esto que es Atomix TV, el primer programa multiconsolas de videojuegos en América Latina. Y el mejor, bueno pues, yo soy Akira y estoy aquí con Chocolatito o Chocolatita, porque así que dicen también por ahí en algunos países. Chocolatico me dicen en Venezuela. Por cierto, hay que mandarle saludos, gracias por escribirnos besos. Y ver, bueno yo besos no, yo nada más gracias. ¿Qué tal que son chicas guapas? Ah bueno, son chicas guapas. Porque mejor escriban un mail. Pero bueno, vamos a empezar con este programa en donde vamos a tener muchas reseñas, muchos avances, como por ejemplo Rampage, Total Destruction, que es un juego que seguramente no te acuerdas porque es de Arcadia, donde había un similar de como Godzilla, King Kong, que tenían que ir destruyendo la ciudad. Está divertido, está como chistoso. Bueno, vas a ver el avance y igual te viene un flashback. Bueno, pero también tendremos otra frase en el programa con más información de la industria de los videojuegos y el anime. Pero por lo pronto les quiero recordar que nos escriban a la dirección Atomics TV, arroba Atomics.bgo, que visiten la página en www.atomics.bg, diagonal Atomics.tv, donde podrán encontrar información del programa. Empezamos. Noticias. Lara impone récord. Curiosamente, justo cuando salió a la venta Tomb Raider Legend, la hermosa y bien formada protagonista Lara Croft entró al libro de Records Guinness como la heroína humana más exitosa de los videojuegos. Esta no es la primera ocasión en que los videojuegos están en los Records Guinness. De hecho, Nintendo tiene el récord de la consola portátil más popular por el Game Boy original. De cualquier manera, enhorabuena por los creadores de Lara Croft. Avance. Rampage Total Destruction. Ser un monstruo es algo triste ya que se tienen pocos amigos y seguramente muchos enemigos. Pero si eres una atrocidad del universo de Rampage, no hay de qué preocuparse porque los cuates abundan aunque eso no impide que te des unos buenos golpes con ellos. El videojuego es básicamente el mismo que el de hace 20 años. Ir a lo largo del planeta destruyéndolo con tus puños y habilidades. Saltar, golpear y aplastar son los movimientos básicos de todos los personajes, aunque se irán obteniendo upgrades a lo largo de la historia. El modo de campaña se puede jugar solo o cooperativo. En este irás a lo largo de 7 capitales mundiales como Londres, Los Ángeles, Hong Kong y Nueva York, causando el caos y disfrutando ser mucho más poderoso que la milicia local. Dentro de este modo encontrarás bonus objectives, los cuales, al cumplirlos, desbloquearás habilidades nuevas para tu monstruo. Estos bonus generalmente son como comerse a alguna persona en especial o encontrar ciertos ítems entre otros. Los entornos donde se desarrolla el videojuego son en 3D, con unas gráficas decentes y suficientes para representar las ciudades, vehículos y ciudadanos con los que tienen interacción los monstruos. El regreso de Rampage a las consolas es algo bienvenido ya que es un clásico de las arcades. Reseña Asia Vampires DS Inspirado en la segunda entrega que presentó esta serie en las computadoras personales, El equipo de Mayesco no solo llamó la atención cuando anunció que lanzaría una versión de Age of Empires, The Age of Kinas, para Nintendo DS, sino que este cambiaría muchos elementos de su modo de juego para adaptarlo a la consola portátil de Nintendo. El resultado, una producción digna de entrar entre los mejores títulos que se han publicado en ese sistema hasta el día de hoy. Dejando a un lado el concepto original del juego, este es un título de estrategia por turnos, en donde el jugador selecciona a una de las cinco civilizaciones disponibles, la cual debe desarrollar durante cuatro etapas en la historia de la humanidad, conquistando a las demás y a su territorio. El juego cuenta con 60 tipos de tecnología que utilizar, así como 40 tipos de unidades diferentes y 15 opciones de edificios. El modo de juego es similar al de Advance Wars Dual Strike, y el reto es muy decente, permitiendo, además, que hasta otras tres personas puedan conectarse vía Wi-Fi para armar una guerra entre amigos. De no ser porque las peleas se pueden volver muy aburridas en diversas ocasiones, además de que el nivel de dificultad es relativamente bajo en comparación con otros juegos del género, Age of Empires DS hubiera obtenido una mejor calificación. Pero nosotros consideramos que el 8 es perfecto para este título. ¿Quién está? ¡Volvete! En un momento, continuamos. En un momento, continuamos. ¡Volvete! Regresamos Regresamos Todo está listo. Has entrenado toda tu vida para este momento. Te acercas lento pero seguro al ring. El público te evasiona. De pronto todo queda en silencio. La campana suena y te lanzas con furia a tu rival. En tu mente solo existe la victoria. Fight Night Round 3 llega a tu Xbox 360. La compañía Electronic Arts ha realizado un trabajo estupendo con este título de boxeo que recrea a la perfección toda la emoción de este deporte. Déjate atrapar por su excelente sistema de control y sus impresionantes gráficos. Disponible en Game Planet. Bueno pues ahora vamos a hablar de Brain Age, este juego para Nintendo 10 que se supone que niegue tu inteligencia y también te dice cuál es la de tu cerebro. Y la primera es que los güey me dijo que tenía 60 años. O estoy muy güey o en verdad el juego es muy exigente pero la verdad es que está bastante interesante. Otra de las cosas que se supone que hace es que ejercita tu cerebro. Conforme vas pasando los niveles o has sido en los miniojuegos vas ejercitando los músculos de tu cerebro como si estuvieras leyendo o estuvieras haciendo feroz. Y tiene que ver con todo este movimiento de Nintendo de querer hacer que mucha gente juegue. Sin importar que sea videojuego. Ahora vamos a checar la vera. ¿Recuerdan que hace unos años se pusieron de moda unos libros que ofrecían ejercicios mentales? Bueno, los estudios que inspiraron esas obras son los mismos que le han dado vida a lo que ahora se conoce como una de las producciones más vendidas de Nintendo en la última década. Brain Age no es un juego, aunque es retador y muy entretenido para cualquier persona que decida darle una oportunidad, le gustan los videojuegos o no. El título en sí es una serie de pruebas de razonamiento concreto, lo que se traduce al español como pruebas sencillas de matemáticas, memoria y lógica, las cuales se presentan en forma de preguntas rápidas, cuyo resultado no solo te pone alerta, sino que te retan a superarlas en cada nueva etapa. El modo principal de este juego está orientado a que hagas de este título un hábito con el cual, debido a la presión que significa responder rápida y correctamente cada pregunta, harás que tu cerebro haga ejercicio y permitas que esté todo el tiempo alerta. El propio juego sigue tu desempeño en las pruebas y, de acuerdo a tus resultados, va determinando la edad de tu cerebro, que entre más joven es más hábil para cumplir con sus tareas. Por ejemplo, nuestro editor tuvo una edad de 50 años, pero Bruno sí llegó a los 20. Aparte de las pruebas, el juego también incluye el popular juego del Dr. Sudoku, que reta a colocar números en diversas hileras y columnas en el menor tiempo posible, pero sin repetir un dígito de forma horizontal o vertical. Para hacer un juego que no es un juego, Brain Age es una verdadera innovación en lo que a entretenimiento virtual se refiere. Y por el simple hecho de ponernos a pensar y, además, hacer de esto algo divertido, el 9.5 que obtiene este juego está de sobra. ¡Chécalo! Este es un título que verdaderamente vale la pena. Hola, ¿qué tal? Me llamo Carlos Gutiérrez. Es un placer poderles presentar mi pequeño espacio, mi pequeño rincón. Pues empecemos con mis revistas favoritas. Se trata de Atomic, claro está. Mi pequeñísima colección de juegos de PlayStation 2. Así, estos dos botoncitos verde y azul de lo que es el PlayStation 2. La consola de nueva generación de Microsoft. Estoy jugando un poquito de Proglivion, Cosmicron, Dolor Alive. Soy muy fanático de las películas, claro que el Star Wars. No, este no soy yo despertando, aunque a veces se amanezco. Soy también muy fanático de los minutos. Se trata de una versión laboral, o sea. Pues mandales un saludo a todas las mujeres que nos están viendo en este momento. Espero les haya gustado este pequeño paseo por mi playground. Tigan viendo Atomics TV. Hola amigos de Atomics TV, bienvenidos a esta cápsula de Xbox Live. En esta ocasión vamos a platicar de lo que es el mercado de Xbox Live. Que es una sección dentro de Xbox Live, en la cual puedes descargar una gran cantidad de contenidos para tu consola. Y estos pueden ser gratuitos o mediante un pago. La pregunta obligada es, ¿qué encontramos en este mercado o qué podemos hacer? Es muy sencillo, puedes encontrar demostraciones de juegos que puedes descargar gratuitamente. Puedes comprar imágenes para personalizar tu consola. Puedes bajar videos musicales en alta definición. Incluso puedes comprar juegos de Xbox Live Arcade. También puedes descargar trailers de películas que están por estrenarse. Así como comprar mapas, carros, trajes, todo para tus juegos favoritos. ¿Y cómo puedes acceder a este mercado de Xbox Live? Lo primero es estar conectado con Xbox Live y tener tu suscripción Gold. Después tienes que adquirir los Microsoft Points, que es la moneda oficial mediante la cual puedes realizar las compras en Xbox Live. ¿Cómo adquieres Microsoft Points? Es muy sencillo, desde la interfaz de tu Xbox Live presionas el botón azul. Y con eso tú puedes añadir la cantidad que quieras de Microsoft Points con cargo directo a tu tarjeta de crédito. La otra manera es comprar nuestras tarjetas prepagadas de Microsoft Points. Las cuales puedes conseguir en cualquier tienda donde venan productos oficiales de Xbox en nuestro país. Así que ya sabes, compra tus Microsoft Points, descarga todo lo que quieras para tu consola y disfrútala. En un momento continuamos. ¡Gracias! 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 Bueno, recuerden que si ustedes viven en otro lugar que no es México, la única manera de conseguir la revista Atomix, la revista número uno de videojuegos en América Latina, es mediante nuestro servicio de Atomix Digital. Lo único que tienen que hacer es visitar la página en www.atomix.vg diagonal Atomix Digital, ahí van a encontrar toda la información y bueno, desde ahí se van a poder suscribir, van a poder bajar un ejemplar gratuito y una vez que estén suscritos recibirán la revista completa con todo el contenido mes con mes. Ya lo saben, Atomix Digital. Avance. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Creo que ahí lo pueden disfrutar mucho por los gráficos. Vamos a verlo y regresamos a Tomix TV. ¡Suscríbete al canal! Para poder tener acceso al modo Evolution. Si ya has jugado antes un Far Cry sabrás que la historia es genial y el modo de juego resulta adictivo. ¿Qué pasa con mi mano? Gracias al desarrollo en donde podrás tener acceso a tus poderes sobrehumanos de manera gradual. En cambio en el modo Evolution desde el comienzo tendrás tu arsenal disponible. Lo que le quita algunos puntos al modo de juego al que nos tenía acostumbrados esta serie. Algo que merece mención es el nivel gráfico de Predator. Que ha llegado a niveles que nunca pensamos que llegaría. Superando incluso a la versión de Far Cry para PC. Y eso ya es mucho que decir. Por lo que tus ojos definitivamente se deleitarán con este juego. Far Cry Predator es un título de hoy. Y uno de los aspectos que podrían convencerte son los modos en línea a través de Xbox Live. En donde hasta 16 jugadores podrán enfrentarse cara a cara en los diferentes modos disponibles. Que incluyen los viejos. Conocidos como Steel Disample y Predator. Y otros que son completamente nuevos en esta entrega. Como la de Seek & Secure. En donde tendrás que asegurar con tu equipo ciertas porciones del mapa. Hablando de mapas. Hay 22 de ellos disponibles más los que tú decidas crear con el editor de mapas. En un momento continuamos. Regresamos. Pasas demasiado tiempo jugando videojuegos. Es momento de que empieces a leer. Atomix. Noticias. Reseñas. Previos. Anime. Y más. Atomix. La revista de videojuegos en Latinoamérica. Búscala. Y lo que continuación vamos a ver en la sección del Hardcore Gamer. Este personaje monstruo. Persona. Invencible para todos los videojuegos. Que ustedes pueden retar. Que no solo es en México. Sí, no, en México ya tiene su larga lista de víctimas. Pero busca hacer su robot internacional. Y todavía no tiene retadores. Así que manden correos para retarlo. Sí, a HardcoreGamer. Arroba. Atomix. B.G. Para que vaya a sus casas. Ahora sí, ya va a ir a sus casas. Cuiden bien sus cosas. Cierren bien las ventanas y los cuartos. Porque están de loquito. Se le va muy mal. A ver quién puede con él. Escríbanlo. Sí, amigos. Cierren bien las ventanas y los cuartos. El 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 amplio. ¡Gracias por ver! Entrevista En esa curva de aprendizaje Uno siempre tiene que ir con La humildad, ¿no? De que va a perder Pero ya para poder después agarrar Acaparar más terreno A mí me la pelaron, Dios mío ¿Cómo ven el Xbox Live? Esto de poder jugar con Quien sea, donde sea Está divertido Y está divertido Que puedas comunicarte con ellos Poder estar ahí burlándote y todo Ya vi que es muy efectivo O sea, ahorita La morrilla que me puso en todas Estaba burlando chido, güey ¿Algún soundtrack Que les venga a la cabeza De algún juego de video O no se han fijado lo suficiente? No, pues el de Metal Gear Snake Eater está súper chido Está buenísimo ese soundtrack Hay unos clásicos Mario Bros Así, Burger Time Era rarísimo Sobre todo cuando tenían más O sea, menos espacio En las consolas Para el audio Que tenían que ser más creativos Con menos beats Y menos RAM Y todo eso Creo que también Tenían que ingeniárselas Para hacer algo Que pudieras estar oyendo Por horas sin cansarte Entonces eso Eso tiene su mérito también ¿Cuál es su juego favorito? De en todos los tiempos O un personaje favorito Yo creo que no me ha gustado O no me ha enganchado Tanto con un juego Como con los Splinter Cells A mí me gustaba mucho El Mega Man Los Mega Man Me gustaba mucho también El Bond del primero Pero para mí el mejor así Pues es Win 11 Oigan, y ustedes ¿Hace cuánto conocen Atomix? Porque digo He oído por ahí Que son fans Pero no estoy muy seguro Yo la leo desde hace Ya como un par de años Y sí, es la que más leo De videojuegos Yo la conozco Desde que Ronaldo Empezó a comprar Pues bueno Muchas gracias por este tiempo Y nos podrían mandar un saludo Para nuestros amigos En Atomix TV Saludo a toda la gente Que está viendo Atomix TV Siguen jugando seriamente Si me ven por ahí Tengan cuidado ¿Qué les puedo decir? Los adoramos Gracias Cuídense Oye, pero apenas Acabas de hacer tu Deshacer Sus maletitas No, venimos Muertos de cansancio Porque les traemos Ya todo el reporte de tres Que estoicamente El staff de Atomix Va a cubrir Exactamente Y bueno Les tenemos entrevistas Exclusivas Mucho contenido más De todo lo que sucede En esta convención La más importante Videojuegos en todo el mundo Así que no se lo pierdan Esto vendrá en próximos episodios De Atomix TV Por lo pronto Bueno, pues se terminó El programa Nos vemos la próxima semana El sábado En el mismo horario Y el martes En la repetición Adiós ¡Suscríbete! Este programa fue presentado Por Game Planet